hola amigos de hoy vamos a formatear un samsung a 21 s como ven tiene lo que es el patrón la contraseña igual sirve para quitar cualquier tipo de bloqueo de pantalla antes que nada vamos a sacar lo que es el chiste y la memoria como ya es costumbre porque esto va a borrar todo del teléfono y vamos a tratar de apagarlo lo cual no nos va a dejar apagarlo como ven yo no es el patrón entonces vamos a tratar de apagarlo para ver si me deja y al parecer no me deja entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a llamar de emergencia y vamos a presionar lo que según el botón de volumen abajo y el botón de encendido los dos al mismo tiempo para hacer un reinicio forzado del teléfono en cuanto se apague la pantalla soltamos botón de volumen abajo y mantenemos presionado volumen arriba rápidamente vamos a hacerlo y volumen arriba de ahí soltamos el botón de encendido y mantenemos volumen arriba hasta que entre a lo que es el red cobre y vamos a esperar unos segundos a que entre en recovery ya estando aquí vamos a movernos con el botón de volumen hacia abajo y vamos a seleccionar con el botón de encendido igual no podemos mover a donde dice whip el caché o whip data y vamos a seleccionar con el botón de encendido vamos a ir donde dice primero whip caché seleccionamos con el botón de encendido lo confirmamos donde dice sí y vamos a ir luego a que salga el proceso vamos a ir a whip data igual lo seleccionamos con el botón de encendido le damos donde dice factor y data y va a empezar lo que es el proceso y solamente sería ya cuestión de confirmar en la primera opción con el botón de encendido una vez más aquí se va a tardar en encender unos dos minutos más o menos y ya estaría totalmente desbloqueado si tienen cuenta de google e igual en el canal hay varios métodos como quitar la cuenta de google igual se lo voy a dejar en la descripción del vídeo espero que les haya gustado espero que les sirva no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo en un próximo vídeo adiós y